Este programa contará con módulos de atención ginecológica, programas de detección de cáncer en la mujer y lesiones de bajo, mediano y alto grado con colposcopio. Bueno, gobernador, como usted indicó, vamos a traer la última tecnología para dar detecciones tempranas en cáncer cérvico uterino. Tenemos programas de planificación familiar, módulos de atención del adolescente, módulos de atención a mujeres de la tercera edad. Vamos a tener módulos de detección de violencia de género, módulos de rehabilitación de ortopedia, módulos de detección de diabetes e hipertensión, módulos de nutrición en la mujer. Y también, gobernador, el quirófano va a estar presente para patologías más comunes de la mujer, como son tumores de ovarios, biopsias de mama, colposcopías con tomas de biopsias de cérvix, biopsias exicionales de diversos tumores. Algo muy novedoso que nos va a ser únicos también es ya la adquisición de un laparoscopio, gobernador, para realizar cirugías de mínima invasión en los lugares de muy poca accesibilidad y de alta y muy alta marginación. También tendremos cirugía pediátrica y noventa y dos módulos de detecciones de actividad que los vamos a anunciar por vía la página de la Secretaría de Salud y del DIF, gobernador. Y también comentarle, gobernador, que sus amigas y sus amigos de Tepango, de Aquixla, de Cautempan, de Xochitlán, de Vicente Suárez y de Tepetcintla, que están hoy presentes, le mandan un caluroso saludo y agradecimiento, gobernador. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Este es un programa que decidimos ya, a propuesta del doctor Martínez, poderlo sacar a la brevedad posible, porque no se puede tener el tema de atención a la salud y sobre todo en el tema de las mujeres. Es un programa que tendrá un gran, gran impacto, pero que vamos a acabar de redondear. Le voy a pedir a la presidenta del DIF, mi esposa Gaby, que asuma parte del reto de la mano de ustedes y también se haga acompañar de la Secretaría de Gobernación, para que se pueda dar un impulso importante en este tipo de jornadas y el gobierno del estado atienda, sin duda, lo que es lo más importante para las familias. En el núcleo más importante de ellos, siempre giramos en torno a las mujeres y las mujeres poblanas, por supuesto, que son nuestra prioridad. Felicidades, doctor Martínez. Empieza usted con el pie derecho, es usted la avanzada y vamos a llegar con todo el gobierno del estado a reforzar esta gran política pública. Enhorabuena. Que vivan las mujeres.